y no se busque justicia. Entonces me encanta que pongas Miguel el tema de los sueños, porque desde el lugar del entusiasmo, desde ese lugar me parece que se puede construir algo que nos exceda, un sueño mucho más grande que nosotros mismos. Y ahí hay esperanza, hay esperanza de un país mejor finalmente. Bueno, entonces yo muy agradecido de estar aquí, de compartir con ustedes, de seguir aprendiendo, y en el espacio del deporte, de los deportistas, generar en ellos también la complicidad, generar un pensamiento crítico, para que puedan seguir abriéndose espacios de conversación, y de poder también aportar en el sueño de una sociedad. Gracias. Gracias.